El Consejo Municipal sancionó este martes una ley de regocijo espiritual con motivo del V Congreso Americano Misionero. El Consejo Municipal aprobó este martes la ley de regocijo espiritual por la realización del V Congreso Misionero. Vamos a sancionar esta ley para colaborar en todo lo que requiera nuestra Iglesia Católica con la logística de nuestro Gobierno Municipal y toda la acción necesaria para que todos los católicos de América Latina y el Caribe disfrutemos de este encuentro. Asimismo, la concejal Loreto Moreno, encargada de una de las comisiones, indicó que el Gobierno colaborará con el cierre de calles y la Guardia Municipal para la comunidad y seguridad de los visitantes. Se le está dando toda la colaboración, toda la ayuda que ellos han requerido. Hoy va a ser en la Plaza 24 de Septiembre, afuera de la Catedral, y tenemos el cierre de clausura el día sábado en El Cristo, y también allá se están haciendo los arreglos, se los va a preparar todo, todo como ellos necesitan. Este Congreso inició este martes con la llegada de misioneros de 24 países y concluirá el día sábado. ¡Gracias! ¡Gracias!